Gente, transmisión directa es de Twitch, vamos con traidores derribando puertas, a ver qué onda esto Buena subida Tengo un poco más alto, un poco más lejos cada vez, las horas pasan lentamente y simplemente, estoy golpeando puertas que hace tiempo, están cerradas para mí Muy bueno, eh Muy la corda del punteo a la guitarra, eh Muy sincronía Ves como tu vida, estalla en este infierno, un nuevo golpe todo, ha vuelto a caer, y estás sintiendo, no descubriendo cada vez, que todo pasa indiferente y simplemente, estoy golpeando puertas que hace tiempo, están cerradas para mí Me estoy golpeando puertas que hace tiempo, están cerradas para ti, dios que tiene hoy, que todo pasa indiferente y simplemente, estoy golpeando puertas que hace tiempo, así que te ocorra por ahí que hace tiempo están cerradas para mí un buen tema, un buen tema esa subida es espectacular ven atrás, a quien sonríe nuevamente y simplemente estoy golpeando puertas que hace tiempo están cerradas para mí golpeando puertas estoy golpeando puertas estoy bien la batería, boludo derribando puertas bueno, muy buen tema muy buen tema este derribando puertas toda una esencia bien poderosa que gusta, me ha gustado también sobre todo ese bajo creo que el bajo se lleva además de la voz y de la guitarra que estuvo excelente y bueno, también la batería dándole, dándole me ha gustado mucho pero de por sí creo yo que el punteo del bajo en esta canción es más que esencial porque es impresionante lo que suena y sobre todo esa subida esa subida que le da es tremenda pero de por sí muy buen tema por acá me habían dicho que era una banda uruguaya no sé si esto será antes de los 2000 noventa no recuerdo bien eso pero tremendo tremendo realmente me ha gustado muchísimo y me gustaría seguir conociendo más de traidores contexto, información, biografía lo que sea pero tremendo como siempre el rock uruguayo para seguir conociendo un poquito más lo voy dejando hasta acá amigos espero que lo hayan disfrutado conmigo siéntanse libre de dejarme más temitas para ver qué me espera full le mando un fuerte abrazo recuerden suscribirse darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción chao 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 Gracias.